Bueno amigos, saludos ahí, buen día, un fuerte abrazo a quien quiera que nos ven, acá estamos pues en una película, pueden chequearme, San José, donde pues en esta ocasión venimos a lo que es un control, que llevamos aquí a lo que es a Emily, ya que pues ahorita ya no se ha sentido, no se ha sentido bien, entonces decidimos venir acá en este día y vamos a ver qué onda es que va a pasar, ya que creo que le van a hacer, no sé qué le van a hacer ahí o una situación, pues a ver mejor. Creo que hubo un prasonido, ¿un prasonido? Bueno, se va a hacer un prasonido, entonces estamos esperando el retorno, hay muchas personas por acá, pero de igual forma pues creo que tenemos todo, tenemos necesidad, y tenemos que tener mucha paciencia sobre todo, en igual forma que compartimos un poco con ustedes ahí, ya que pues este, ustedes han sido parte de nuestras vidas, puedo decir, ya que pues para ustedes, para nosotros, somos nuestra familia, puedo decir, en igual forma pues quisimos compartir eso, ya que pues nos tienen un gran aprecio como a Emily, o mi persona a todos, los aprecio, entonces por la razón pues quise, paso la grabación por acá, bueno, anteriormente Emily estaba un poco mala de no sé quién, pero de igual forma, vamos a hacer un chequeo, vamos a ver acá. Bueno, pues yo creo que primeramente Dios ya va a ser a uno como de, bueno, ustedes, ¿alguno de ustedes ya sabían los problemas que tenían? Bueno, es que primeramente Dios ya va a ser el mismo prasonido de este proceso que estará llevando, porque ya cumplí seis, más de seis meses de tratamiento ahí, entonces espero que ya haya terminado todo este día, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, muchas. Emily pues está llevando un tratamiento bastante largo, puedo decir, y pues creo que estoy de esperar, ¿verdad? Porque todo es un proceso que se lleva, y de igual forma pues cualquier cosa pues nosotros les vamos a compartir a ustedes, a todos nuestros amigos que han estado pendientes, especialmente en el canal de Emily y La Placa, también gracias ahí por estar conmigo. Sí, así es, muchas gracias ahí, y bueno, pues más adelante también estaré siguiendo el video, ya ven que contente más a uno, a veces no le da tiempo, a veces si quiero compartir más con ustedes, de verdad, con los que me lo apoyan, pero a veces es difícil, porque no tenemos todos los que hacer el video. Sí, muchas gracias, es cierto, ahorita pues estamos trabajando en el proyecto de chiquis, y eso nos ha perdido un poco de otra tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que la salud es lo más importante de cada ser humano, entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero lo importante es la salud, muchas gracias. No podemos dejar la salud a un lado, porque si no, pues creo que eso nos afectaría a la larga, entonces, que ponerle atención, que ponerle mucha atención, ya pues, si se puede, pues, hay que venir a mucha. Acá, en esta clínica, es bastante conocida, por sí es muy buena, es muy buena, da una buena movilidad, buena atención, en sí, todos los médicos por acá, y no digamos, en lo que es parte de los aparatos, todo eso, pues, puedo decir que, es un buen lugar, donde, pues, a uno le brinda confianza, de poder venir, y a la vez, pues, empezar a ver qué es lo que está pasando, incluso yo también, pues, de un momento, pero me agarré los exámenes por acá, no me siento al 100, pero más allá, y les voy a contar muchos detalles por acá, pero ahorita no me preocupa más, es Emily, el primero de ellos, todos los grabamos. Entonces, amigos, ya estamos de regreso a casa, hicimos mejor grabar aquí, porque hay más tranquilidad, menos buenísimo, a la diferencia en la calle, también nos van a escuchar bien, y toda la onda, entonces, se va a mover mucho, se va a mover mucho, sí, porque empezamos a grabar también, cuando llegamos en el vehículo, pero, yo pienso, y ahí se menea mucho la cámara, para que la onda, al final, nada bueno se va a ver, entonces, acá vamos a explicar un poco, miren muchachas, qué opinan de eso, qué opinan de eso, que venga ahí, qué opinan, buenas o malas noticias, bueno, pues, miren, aquí está también lo de adentro, por si no, por si lo logran, ven muchachos, y adentro para afuera, dijo él, bueno, en esta ocasión, ahí Emily, ya tiene los, bajate un poco, ¿cómo se llama? así, ya tiene acá unas pruebas de, ¿cómo se llama esos ultrasonidos, va? esos ultrasonidos, bueno, pues, es un ultrasonido, ya, creo que era el último, va? así parece, el último, es, ustedes, ya vieron en mi canal, tal vez, este, lo de, lo que estaba yo con, con tratamientos, verdad, de pastillas, sobre el problema que tenía de unos quistes, porque eso me estaba perjudicando la vez pasada, estaba bastante un poco mal, entonces, este, esta era, supuestamente, ya la última, el último ultrasonido, aquí está ya, entonces, bueno, yo no lo entiendo ahí mucho, miren, sinceramente, yo no le entiendo los ultrasonidos, este, la doctora dice, mira, aquí miro esto, aquí miro esto, pero yo no lo miro, igual, yo también, yo, yo no mucho lo entiendo, yo me gradué, doctor, pero ya se me olvidó, ¿cómo se, cómo se ve eso? ¿Dónde va mucho? bueno, pues, entonces, este, gracias a Dios, el ovario izquierdo, el ovario derecho, ahí están, yo no lo entiendo, tal vez ustedes le puedan entender, pues, la doctora nos explicó, nos explicó, porque sinceramente, yo no le entendía las imágenes, vamos ya, entonces, nos explicó, de que, gracias a Dios, quistes, ya no hay, ya con el tratamiento, más de seis meses estuve con el tratamiento, ¿van, Nelly? Bastante tiempo. Sí, con ese tratamiento, entonces, gracias a Dios, este, ya no los tengo, solo que, aparte de eso, me pareció, un pequeño problema, pero, no es bastante grave, la verdad, este, pues, ya me dejaron un cuatoseo también, miren, muchachos. Una de las cosas, yo no entiendo, por qué, le sale a una mujer, no sé, por qué proviene de eso, yo realmente no sé, pero, lo bueno, lo bueno, es si hay, medicina, para tratar eso. Los quistes son por, este, por, este, porque no tenemos, o sea, no tenemos una regularidad, dijo, en nuestra menstruación, se podría decir, quizá, o por algún otro motivo, no sé, la verdad, por qué, no sé. Saber, muchachos, pero, bueno, lo importante, ya las, el control se está llevando, y, como dije al principio, la salud, es lo más principal de cada uno. Así es. Bueno, de más, muchachos, ahí, trata la manera de que ese control vaya lo mejor con Emily, y lo que es en la clínica de San José, ahí es privado. Trabajan bien, trabajan bien ese lugar, realmente, este, todos los medicamentos que se compró, les digo de que han, han hecho buenos resultados, y la verdad, pues, ni modo, si se gasta un chat, pero vale la pena, o sea, es un gasto, y realmente se ve el resultado, porque en otros lugares, pues, mira, si van a decir, el mismo, no es terminando a nadie, vamos a echar, pero hay lugar, uno gasta, hay gasta, hay gasta, y lo mismo sigue uno, así es, pero ahí no, desecho bisquiste, no, no fue por el dolor, me pensaba yo en eso, entonces, este, apareció de que tengo como forma de, un poquito como de hemorragia interna, ¿no, Nery? algo así, así explicó la doctora, que es por dentro, que me agarró, no sé si es tal vez de la, de la cetárea o algo así, no sé la verdad de qué, de qué provino, pero, eh, eso, diestro que ya me voy a trabajar doble chiqui, quizá vaya a acompañar, quizá solo a grabar, sí, mejor, fuerza ya no puedo hacer, igual, ese, también voy a, ahí, a mantenerme también un poco bajada, para evitar el, hacer fuerza, va mucho, porque ya uno bajado, ya, ya se sustenta algo, la verdad, entonces, este, creo que ya no, porque, si no me pido, quiero mucho, y la verdad, este, miren, miren pues, yo le he dicho a la Emily, y no hagas fuerza, y no hagas trabajos, de un hombre, porque la fuerza de un hombre, una mujer es diferente, una mujer es muy débil, es menos, o sea, el trabajo es pesado, y eso nos va a afectar, entonces, a la flaca, siempre le he dicho, no hagas fuerza, mejor grabar, ponete a grabar, pero no, no, yo quiero trabajar, y a veces, por hacer mucha fuerza, eso perjudica, y no hay el instante, lo que perjudica a la larga, entonces, la señorita, pues yo le voy a mirar, la señorita, cuídate lo mejor que puedas, porque, después te vas a lamentar, ya, una mala fuerza, un estirón, dijo alguien, mata uno a veces, pues una vez, estaba yo bajando, el bosque de cemento, no lo agarré bien, se me fue a un lado, y dice, fuerza, es un lado, también lo dio la tripa, dijo aquel, pero bueno, son cosas, vamos a echar, pero un hombre, uno de hombre, y aguanta más, es más, es más, más, un hombre más bruto para eso, también la mujer no, entonces, este, Emily, a lo mejor, pues ahí nos va a ayudar a grabar, o a lo mejor no, se va a quedar en la casa, y viendo que se hace, o a ver que sale, va a muchar, pero desde ya, pues en lo personal, yo tengo que tratar la manera, de cuidarla, porque si no, y él nos va a cuidar, nadie, me lo ayudo a grabar, mucha, porque aquí en mi casa, ya no me ayuda, pues, pues como sea, la idea no va a ser fuerza, entonces, ya nos dejamos por acá, un fuerte abrazo, y bendiciones para cada uno, nos vemos, y bendiciones para cada uno, 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 y bendiciones para cada uno. Gracias.